Bueno, vamos a estar peleando en octubre, el 18 de octubre, por el título mundial WBA Oro en Francia. Así que bueno, estamos a full. Queremos tener una de las mejores preparaciones a la altura de lo que significa la pelea a nivel internacional. Así que queremos ir bien preparados. Así que tenemos pensado este mes hacer un campamento de sparring en Buenos Aires, del 9 de agosto al 26. Y bueno, el fin de la nota era pedir ayuda, pedir sponsor para poder estar allá esos 20 días alojados. Poder movernos ahí en Buenos Aires porque tenemos que ir de un gimnasio a otro, todo el viaje. Bueno, también necesito vitaminas, suplementos, que no den doping porque me van a hacer un doping sorpresa y salen carísimos. Y bueno, todo eso, todo lo que es la preparación. Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, muy contenta, orgullosa. También estamos con mi equipo, estamos muy contentos por la oportunidad. Sí, sí, peleamos por el título argentino. No me acuerdo de las otras peleas, pero me acuerdo de la última nomás. Bueno, los que nos quieran apoyar se pueden comunicar conmigo por redes sociales, Julio y Basualdo, por mi número de teléfono, que ustedes lo tienen. Así que, o no sé, se pueden llegar al gimnasio acá, a Juárez Selman y José Ingeniero. Mi casa, yo vivo en Corriente 2350. Hay mucha gente que me pidió que no tiene comercio, nada, que como que ponga mi CBU, que lo publique para la gente que no tiene comercio, nada, para que ayude. Y la verdad que todo nos ayuda porque ahora en agosto nos vamos ahí 20 días, pero en septiembre tenemos que volver a viajar porque la pelea es en octubre. No, el boxeo es un deporte muy carenciado, pero ya desde hace muchísimos años, no solamente desde ahora. Gracias a Dios tenemos una ayuda que nos da la municipalidad también, pero bueno, no llegamos con solamente eso. Por eso también dijimos que íbamos a salir a pedir a la gente, a Villa María. No, quiero agradecer a toda la gente que me apoya, que me manda mensajes. A la municipalidad, como te dije, a mis sponsors, Distribito, a Don Omar, a la Verdu, que se unió ahora para la alimentación. Así que la verdad, estoy muy agradecida por la ayuda que está apareciendo.